Bueno, mi nombre es Cristian Itamuzo y trabajo en el equipo de desarrollo de Artech. Y hoy les voy a hablar de lo que hicimos para los módulos en GeneXus. Déjenme empezar con una historia. Para muchos de ustedes este no es el primer evento y pueden acordarse que en eventos pasados nosotros hablamos de esto que son los módulos. Si bien la necesidad de modulizar una KB ya existía desde antes, nosotros en el 2008 fue que nos pusimos a pensar cómo darle una solución a este tema. Y entonces en ese año fue que dimos una charla de lo que habíamos pensado de hacer en los módulos. Entonces, dimos esa charla y decíamos que próximamente liberamos algo con los módulos. Por otro lado, nosotros habíamos recién liberado la versión X, que fue la versión en que rehicimos el ambiente de desarrollo de cero para hacerlo más fácil de usar, más flexible y más flexible. Y entonces nos concentramos en esa versión en hacer lo que era más usado, lo más nuevo, que era la parte web. Eso para poder liberarlo lo antes posible. Entonces, lo siguiente que nos quedaba por hacer era completar esa versión X con todo lo que nos faltaba de antes, que eran las pantallas de Windows y los editores de texto. Entonces, lo siguiente de esa versión X era la versión X Evolution 1 que iba a contener todo eso. Y bueno, decíamos que después de eso venía una versión en que tenía esto de los módulos. Y así fue que terminó el evento y empezamos a trabajar en lo que fue la Evolution 1 y por otro lado abrimos un branch de desarrollo que llamamos la versión PINAR y que tenía esto de los módulos. Bueno, pasó 2.9, liberamos lo que fue la Evolution 1 y por otro lado íbamos trabajando esta versión PINAR. Y el año siguiente, en el 2010, hicimos otra presentación de módulos un poco más actualizada, donde mostrábamos un poco el prototipo este que teníamos de la versión PINAR. Y bueno, ya lo teníamos medio funcionando y lo queríamos mostrar. Pero ¿qué pasó? Ese mismo año empezó a agarrar más fuerza la ola de Smart Devices. Entonces, Artetch decidió acertadamente responder lo antes posible a esa necesidad y decidimos hacer una versión siguiente a la Evolution 2, que fue la Evolution 1, que fue la Evolution 2, en donde tenía esa cosa nueva, digamos, de los Smart Devices. Y la versión esta PINAR, que habíamos estado trabajando con los módulos, quedó un poco rezagada y decimos, bueno, después de esa viene la PINAR que tiene los módulos. Y bueno, terminé el evento y por un lado empezamos a trabajar con la Evolution 2 y seguimos, por otro lado, trabajando con esta versión PINAR. Y bueno, liberamos hace un tiempo la Evolution 2 y el año pasado lo que hicimos fue agarrar lo que habíamos trabajado, finalmente ponerlo en nuestra rama principal de desarrollo, arriba de la Evolution 2, y eso fue la versión TILO. La versión TILO es la que presentó Gastón recién, así que es una versión real que ya está en versión de BetaTest y va a tener esto de los módulos finalmente. Bueno, y 2013, nuevamente, una charla de módulos, donde mostramos, vamos a mostrar nuevamente las ideas de qué queremos hacer con los módulos. Y bueno, la diferencia es que ahora sí hay una versión que va a salir próximamente, a principios del año que viene, que va a tener esto de módulos. Bueno, esa es la historia de cómo fue pasando los módulos. Así que, lo primero que voy a mostrarles es cuáles son los escenarios que queremos resolver. Nosotros en Artech, cuando se nos presenta una característica nueva que queremos resolver, lo primero que hacemos es nos planteamos en qué escenarios va a ser utilizada. De esa manera, tenemos seguro de que vamos a resolver esos escenarios. De los varios escenarios que vimos que se podían utilizar módulos agarrando el feedback de la comunidad internamente, nos quedamos con dos, que uno lo llamamos el escenario de sus sistemas, y otro es el escenario de cada componente. La particularidad que tienen estos escenarios es que el segundo escenario de cada componente precisa todo lo del primer escenario de sus sistemas. Más otras cosas, obviamente. Entonces, es natural que tratemos primero de resolver el primer escenario. Y ese es el escenario que vamos a estar liberando en la versión TIL. El otro escenario va a caer un poco después. Bueno, primero entonces, voy a mostrar un poco más de detalle cuáles son estos dos escenarios, y después voy a mostrar qué es lo que hicimos para cada uno de ellos. El primer escenario era el subsistema, que lo voy a mostrar con un ejemplo de un RP que tiene un diagrama de este estilo, se solicitan recursos, si los tengo, bueno, se entregan, si no, los compro, se reciben, se facturan y se pagan. A todo eso le agrego una parte de contabilidad y una parte de presupuesto. Si bien el diagrama parece simple, cada uno de estos pasos involucra en GeneXus varios objetos que lo resuelvan. Entonces, de alguna manera quiero agrupar estos objetos que tienen en común, que son para determinada parte del sistema. Y ahí entran los módulos. Yo voy a tener un módulo de compras, otro módulo de stock, de presupuesto, y todo así. Bueno, esto en realidad ya se puede hacer ahora de manera manual. Yo podría agarrar y lo que es el módulo compras, lo meto en una carpeta, y de manera con metodología y nomenclatura lo puedo llegar a hacer. El problema que tiene eso es que es todo manual y las cosas manuales se pueden convertir en errores. Entonces, nosotros queremos poder declarar en GeneXus qué es lo que es un módulo y de esa manera GeneXus nos va a ayudar a trabajar de esa manera. Yo, por ejemplo, voy a estar programando el módulo de compras y me voy a concentrar en los objetos que están todos relacionados con el módulo de compras. Y cuando tenga que interactuar con otro módulo, yo lo voy a hacer a través de la interfaz que el otro módulo provee para que yo lo use. Bueno, de esa manera logramos resolver un poco este escenario, que ahora vamos a ver cómo se puede hacer. Y este escenario sirve para la mantenibilidad y mantenibilidad de un sistema. Este sería el escenario 1. Luego tenemos el escenario 2, donde un caso nuestro que lo necesitamos es en Hikiflow. Y otro caso es un poco más nuevo, el de GeneXus Action Manager o GAM. ¿Qué tienen de común estos? Es que son módulos de software genéricos para resolver cierta tarea de mi aplicación. El GX Flow me resuelve la parte de flujo del programa y el GAM me resuelve el tema de los usuarios y la seguridad sobre eso. Pero así como tengo la posibilidad de hacer otro, que me resuelva, por ejemplo, de manera genérica los expedientes electrónicos. Entonces, cada uno de estos está implementado en un AKB de GeneXus. Pero para el AKB destino en que lo va a usar, yo no quiero que se importen todos estos objetos que tengo en mis KBs de GX Flow o de GAM. Lo que quiero es distribuirlos de forma binaria y que en el AKB destino yo solamente importe la interfaz de eso y solamente lo accedo desde ahí y automáticamente eso me acceda a los binarios que también distribuí. Y ese sería el segundo escenario que me resuelve la interoperabilidad entre varias bases de conocimientos. Bueno, entonces volvemos al escenario 1 viendo qué es lo que pusimos nuevo para resolver este escenario. Bueno, primero hicimos un objeto nuevo que es el objeto módulo que si lo ven ahí, en realidad es como las carpetas, pero bueno, tiene otro icono que es como una cajita. Entonces voy a tener en las cabezas estas nuevas un módulo especial que es el root módulo que es el principio de la jerarquía y adentro voy a poder tener sus módulos como acá tenemos el de compras o el de autorizaciones y adentro de eso voy a tener los objetos con los procedimientos o las transacciones o cualquier otro. Y también voy a poder tener las carpetas para organizar un poco mejor adentro del módulo si quiero. Bueno, voy a tener este otro módulo, pero ¿a qué objetos de GeneXus aplica? Vamos a empezar al revés. ¿Cuáles no aplica? Los dominios, las imágenes, los lenguajes y los temas no van a tener módulo. Eso quiere decir que van a ser globales. Luego voy a tener los Word Panels, los menú y los menúar, que no van a tener estos módulos, pero en realidad sí van a tener el módulo que va a ser el módulo raíz, solamente van a poder estar ahí. Esto es porque los generadores de Windows y los de pantalla de texto no van a soportar módulos. Entonces estos objetos que son particulares de esos generadores no van a soportar módulos. Y bueno, luego tengo los atributos y las tablas que sí van a tener módulos, pero de manera indirecta. El módulo lo van a heredar de la transacción que lo define. Bueno, algunos pueden pensar que qué pasa con las transacciones paralelas, que son las que definen la misma tabla, digamos. Bueno, en principio lo que vamos a hacer es restringirlas a que estén en el mismo módulo. Así evitamos el problema de cuál sería el módulo que queda en la tabla, digamos. Bueno, y por último quedan el resto de los objetos que sí van a pertenecer a los módulos, que van a ser todos los objetos de web y de Smart Device. Y bueno, las transacciones que también están ahí. Y esos sí van a estar adentro en la jerarquía del for the view y van a tener una propiedad, si no opcionalmente le puedo acelerar con una propiedad cuál es el módulo. Bueno, además de en qué módulo pertenece, tengo que decir si ese objeto para ese módulo es público o es privado. Si es público, lo que quiere decir es que otros módulos que están por afuera del módulo que está desarrollando, del módulo en que está ese objeto, lo pueden ver o no. Y si es privado, significa que solamente los objetos que están en ese mismo módulo o módulos que estén adentro de eso, no son módulos, lo puedan ver. Con los objetos que son públicos, eso no va a definir la interfase de mi módulo. Es la forma que tienen otros módulos de comunicarse con el mío. Entonces voy a tener, al abrir un objeto módulo, una parte donde veo claramente cuáles son los objetos que son públicos y cuál es la interfase de mi módulo. Y bueno, ¿para qué sirve esto de público o privado? Es bueno, para cuando yo hago un call o un for each o cualquier referencia a un objeto, GeneXus va a verificar que el objeto ese sea visible para donde yo estoy parado. Para el for each, en realidad, va a acceder a las tablas y a los atributos, como sabemos. Y esta propiedad de Object Visibility la va a heredar también de la transacción. La transacción en particular va a tener varios niveles de visibilidad porque es un objeto bastante complejo. Que va a tener, por un lado, la visibilidad a nivel de datos, que van a ser las tablas y los atributos. Otro nivel que sería el DBC, para accederlo programáticamente. Y otro nivel de visibilidad para la interfaz de usuario. Cada uno de estos es independiente. Yo voy a poder decir cuáles quiero que sean visibles y cuáles no. Bueno, otra cosa que tengo con los módulos es que me definen un space. Esto quiere decir que yo voy a poder tener objetos con el mismo nombre siempre que estén en módulos diferentes. Y entonces me voy a poder referir a un objeto como el módulo 1, objeto A o módulo 2, objeto A y voy a poder determinar cuál realmente quiero usar. Y bueno, también va a tener sintaxis de este estilo. Nombre de módulo y punto, nombre de objeto. En el caso de que el nombre del objeto sea único en toda la KB no voy a precisar decir cuál módulo está, sino que GeneXus los va a encontrar porque es único. Otra cosa que vamos a agregar es poder hacer un diagrama. Eso va a ser similar a los diagramas que tenemos ahora de tablas o de transacciones en donde yo voy a tener una pantallita donde voy a poder tirar estos objetos módulos y GeneXus automáticamente me va a dibujar cuáles son las dependencias entre esos módulos que tiré. Y bueno, en módulos voy a tener dos tipos de dependencias. Uno que es un módulo, es un módulo de otro que sería acá el de autorizaciones o cotizaciones, sería un submódulo de compras. O el otro tipo de referencia sería, el otro tipo de relación sería la relación de referencia. un objeto, un módulo referencia a otro. Acá tenemos, por ejemplo, que el módulo de compras referencia al de contabilidad o el de stock. Si ven, ahí en la flecha, ahí hay como un cuadradito que si apretan ahí, lo que va a hacer es, les voy a mostrar esto, que es un detalle de cuáles son las referencias entre uno y otro. Entonces voy a poder ver cuáles son las referencias entre el módulo de compras y el módulo de stock de una manera más fácil. Y otro detalle de los diagramas es que yo voy a poder para los diagramas poner una descripción que ahí tienen cada uno de esos módulos, que va a ser solamente para los diagramas para que cuando yo los vea pueda saber fácilmente de qué se trata cada uno de los módulos. Bueno, y por último, queda el tema de la compatibilidad. Nosotros siempre tratamos de que cuando introducimos una característica nueva, todas las cabezas que existen sigan funcionando sin tocar nada. Y bueno, acá también pasa lo mismo. Para las cabezas anteriores, yo las paso a esta versión Tilo y sin tocar nada me va a seguir funcionando como es esperable. Pero al pasarme a la versión Tilo, cada uno de los objetos le va a asociar un módulo porque es obligatorio que los objetos ahora tengan un módulo. Y bueno, le va a asociar el módulo especial este, el módulo de raíz. Esto que quiere decir que yo una vez que haga la conversión no voy a poder abrirlo con versiones anteriores. Y también quiere decir que cuando vaya a trabajar con un GeneXus Server voy a tener que trabajar con un GeneXus Server Tilo que sepa lo que son los módulos. Bueno, esto es todo lo que vamos a ver del escenario 1 y es lo que va a venir en la versión Tilo. En la beta 2 que vamos a liberar ahora este mes va a tener en principio todo esto. Nos va a quedar bueno, refinarlo que funcione como se espere y bueno. Pero del punto de vista de características va a ser esto. Ahora vemos el escenario 2 que es lo que pensamos hacer luego. Bueno, recuerden que yo era en ese escenario yo tenía un módulo por ejemplo del de expedientes electrónicos en que yo por un lado quería el tema de la interfase que eso es lo que va a importar la KB destino y por otro lado quiero distribuir de forma binaria mi aplicación. Bueno, entonces voy a poder hacer esto y voy a poder decir que los binarios los quiero en tales lenguajes como ser.net, Java, Ruby, bueno, todos los que tenemos y las bases de datos lo mismo y los cruces, porque voy a tener .net en SQL, .net en Oracle y lo mismo para Java, todas las combinaciones posibles. Bueno, eso sería cómo lo voy a distribuir. Luego otro tema que queremos resolver es la reorganización. Nosotros cuando hacemos una base de conocimientos eso nos genera una versión 1 de una base de datos. Nosotros cuando hacemos cambios y va evolucionando nuestra base de conocimientos también va a cambiar nuestra base de datos y Ginex automáticamente nos genera programas para reorganizar de la versión 1 a la versión 2. Y bueno, eso va pasando el tiempo y va habiendo otras versiones y lo que queremos solucionar es guardarnos cada uno de estos programas que pasan de una versión a la siguiente automáticamente y cuando llegamos a una versión cualquiera de esa base de datos aplicarle las que se necesiten. Eso sería para la reorganización. luego tenemos el tema de la interfase. Nosotros vamos a tener por ejemplo una transacción de expedientes con sus atributos y otros por otro lado los procedimientos que hacen algunas operaciones sobre esos expedientes. lo que querríamos es un poco facilitar la interfase de manera que yo al usuario final veo como un objeto que tiene propiedades que eso sería como el BC y por otro lado voy a detener los procedimientos. Internamente me va a llamar a esos que yo tengo definidos arriba pero para el usuario le va a quedar más fácil. Si ustedes trabajaron con GAM en GAM lo que hacen es hacen cuando lo importamos cuando lo usamos me importan unos objetos externos que son algo de este estilo tienen sus propiedades y sus métodos que se aplican sobre el mismo. Bueno, eso lo queremos hacer de manera automática. Y por último está el tema de la personalización. Esto quiere decir yo distribuyo mi módulo y quiero permitir que alguien lo pueda extender o le pueda agregar cierta funcionalidad y yo lo que voy a poder hacer es publicar ciertos eventos que se va a poder suscribir. Va a haber eventos predefinidos de las transacciones vamos a tener before insert after date y bueno todas las combinaciones esas y va a haber eventos que van a ser poder ser definidos por el usuario. y bueno con una semántica como esta voy a poder declarar cuando disparo un evento. Voy a decir notify un nombre de un evento si se completa el reglo. O desde el código voy a poder decir notify un nombre de un evento con tales parámetros. Y del otro lado en la cabestino voy a poder manejar estos eventos con algo tipo digo handle y digo el nombre del evento que acá estoy voy a estar haciendo el before insert de la transición customer que va a recibir un VC y va a devolver si quiero que siga adelante o cancel. Bueno eso es lo que en principio vamos a hacer para el segundo escenario que si bien hicimos estos dos escenarios puede haber escenarios que utilicen esto de diferente manera. Por ejemplo puedo tener el escenario primero donde tengo mi sistema modularizado y para cierto desarrollador quiero que por ejemplo el que programa el de compras quiero que todo el otro sistema sea externo que lo vea como binario y no tengo el problema de que tengo muchos objetos en la KB y eso me ayuda a que funcione más rápido. Bueno entonces resumiendo tenemos estos dos escenarios el subsistema y el de KB componente el primero este es el que va a salir próximamente con la versión Tilo y el otro es el que va a salir en la próxima versión porque eso es lo que esperamos. Muchas gracias. ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.